Y pues nada abuelita, con mucho cariño todos sus nietos de cierta manera aportamos algo para cumplirle este sueño de realizarle su fiesta, espero y le esté gustando, espero y se la esté pasando de lo mejor y espero le guste esta pequeña sorpresa y este pequeño regalo que le hacemos con mucho cariño todos sus nietos y sus bisnietos, los mayores en representación de los tantos que ya tiene, espero y le guste. En esta fecha siento una gran emoción de saber que Dios nos ha permitido celebrar su cumpleaños más abuelita, estoy segura que para ti el mayor regalo en un día como este es tener a todos tus hijos, nietos y bisnietos a tu lado y nosotros queremos ser parte de tu deseo, espero que te sientas orgullosa de nosotros como nietos y que siempre sepa lo mucho que te queremos. Es de gran alegría tenerte hoy como la protagonista de esta larga historia, historia de una gran mujer que siempre fue positiva y siguió así adelante junto a un gran hombre en que donde no fue nada fácil el comienzo de esta historia, forjaron una gran familia que no debió de ser fácil, lo imagino, pero definitivamente hicieron un gran trabajo, sabes eres una gran madre y una excelente abuelita, con tus consejos disfrazados de regaños has ayudado a formar varias generaciones, ahora mismo se vienen a mi mente varios recuerdos de nuestra infancia, recuerdos llenos de tus regaños y cuidados, abuelita eres como una luz que durante años ha sabido guiar el camino de la familia, eres el centro de todos tus nietos y bisnietos, queremos que sepas que para nosotros no hay nada más feliz que verte siempre sonreír, feliz cumpleaños. Gracias abuelita por todo tu tiempo, apoyo, consejos y más, te queremos desear una linda fecha de cumpleaños, en muchas ocasiones además de ser abuelita has sido madre al mismo tiempo ya que has estado allí con todos tus efectos y virtudes, la abuelita más guapa del mundo se encuentra celebrando sus 81 años de vida y déjame decirte que sabes lucir con orgullo tus años vividos. Parece que nunca descansas, que tienes fuerzas infinitas, que tu amor nunca se acaba, gracias por todo abuelita, eres la mejor, te deseamos un feliz cumpleaños lleno de todo el amor que te podemos dar, tienes tantas energías como si tuvieras 20, tienes alegrías como siempre, te queremos abuelita y te deseamos un feliz cumpleaños al lado de tu familia que siempre cuidará de ti. Eres una mujer ejemplar para toda la familia y estamos muy felices de acompañarte en esta fecha tan especial en la que queremos dar gracias a Dios por tener a nuestro lado a nuestra abuelita. Hoy tus hijos, tus nietos y tus bisnietos te damos gracias por ser una mujer ejemplar, esa mujer que brinda amor a su manera y en cada etapa de su vida ha demostrado de lo que está hecha. Pues tienes el valor de un caballero, además eres como un roble, que ante cada tempestad se hace más fuerte, a su vez eres dulce y sensible como los pétalos de una flor, pero definitivamente no será fácil verte derrumbar. Abuelita, hoy queremos decirte que nos sentimos orgullosos de tenerse entre nosotros y ser parte de esta historia, además agradecerle a Dios por la fortuna de permitir celebrar un año más de tu vida con nosotros. Te queremos. Tu maravillosa y larga vida es para nosotros una gran inspiración, un ejemplo a seguir. Todos te amamos, respetamos y admiramos mucho y en ti reconocemos a una gran mujer, esposa, madre, abuela y bisabuela. Enhorabuena y un día muy feliz que continúes enriqueciendo nuestras vidas con tu increíble espíritu y tu sublime existencia durante muchos años más y que la luz de tus ejemplos ilumine nuestros caminos como tu familia. Abuelita, les queremos desear feliz cumpleaños y que siga cumpliendo muchos años más. Le mandamos fuerte abrazos. Le queremos mucho abuelita. Atentamente, la familia Cartona Brizuela. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡La queremos mucho! Hola, abuelita. Te deseo un feliz cumpleaños, cuídate mucho, te deseo lo mejor y te quiero muchísimo. Recuerda que aunque no podamos irte a visitar, siempre estaremos contigo y te deseo los mejores deseos, que te la pases muy bien hoy en tu día y festéjalo. Vívelo al 100. Te quiero mucho. Besos. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Gracias por estar en mi vida cuanto más crezco. Más me doy cuenta de lo afortunada que estoy al tener una abuelita tan guapa como usted. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Espero que se la pase de lo mejor. Hoy en un día tan especial para usted. Siempre ha sido la mejor cocinera, siempre me ha enseñado a cocinar de lo mejor y la queremos mucho. Espero que nos dure muchos años más. ¡Feliz cumpleaños, abuelita! Que se la pase bien y gracias por aguantarnos toda la vida. ¡Feliz cumpleaños, que se la pase bien! ¡Hola, abuelita! Que cumpla muchos años. Hoy en su día, aquí su nieto Juan Carlos le está diciendo ¡Felicidades! Hola. Hola, abuelita. Antes que nada quiero agradecerle a Dios por un año más de vida que está con nosotros. Abuelita, hoy es un día especial, tanto para nosotros como usted, que Dios nos dio la dicha de tener un año más con nosotros. Feliz cumpleaños de parte de sus hijos, nietos y bisnietos. Un fuerte abrazo y la quiero mucho. Disfrute mucho su día. Hola, abuelita. Nada más le hago este pequeño video para desearle feliz cumpleaños y que se diviertan, compañera de todos sus nietos. No de todos, desgraciadamente algunos no van a estar, pero para eso es estos videos para saludarle y para desearle feliz cumpleaños y que la queremos mucho. Yo sé que no soy uno de los mejores nietos, pero hago lo posible por ser mejor persona cada día y la quiero mucho. Abuelita, estoy muy orgullosa de ti, eres la mejor y algún día espero llegar a ser como tú. Feliz cumpleaños. Hola, abuelita. Soy yo, Feliza, la hija de Chano, de sus bonitados y quiero felicitarla. Que cumpla muchos años más. La queremos muchísimo y espero que hoy este día tan especial se la paso muy bien. Recuerde que tiene una casa aquí en Guadalajara con ustedes de venir. Es muy bien recibida. La queremos mucho y la extraño mucho. Y quiero mandarle muchos besos y muchos abrazos. Que Dios me la bendiga mucho y la amo mucho. La felicidad que esté bien y que se la pase muy bien este día. Que la quiero mucho. Hola, abuela. Que tengas un excelente cumpleaños. Que le llenamos muchos más años. Gracias por las experiencias que nos regalas día a día. Por ejemplo, el que el ayudarme a hacer queso, el hacer que desilinear y todo ese tipo de cosas cuando se le cerró. El hacer que desilinear y todo ese ancho. Cumple muchos, muchos, muchos más años. Éxito y bendición en todo lo que hagas, abuela. Te amo. Hola, abuelita. Feliz cumpleaños. Soy el hijo de Chilola, el más guapo. Feliz cumpleaños, abuelita. Espero que se la pase a toda madre. Hola. Feliz cumpleaños y muchos más. Te quiero mucho. Adiós. Y pues nada. Quizás no aparecieron todos los nietos o los bisnietos. Pero de verdad, estamos todos unidos. Y los sueños se cumplen. Se cumplió la fecha. No fueron los 80, pero fueron los 81. A nuestra manera y a nuestro estilo. Estamos aquí reunidos y deseamos que tenga un excelente año. Y que siga y nos dure muchísimos años más para seguir aprendiendo de usted. Muchas felicidades y mis mejores deseos.